¡Ale, bienvenidos! ¡Un, tres, dos, uno, cero! Esto es la voz. Es que, no, miramos desde aquí. Es una locura esto. Sí, que es verdad. Es una locura esto. Si tuviéramos que definir cuál es el secreto de la voz, hay una cosa que no se ve, que no se puede medir, que quizá no es un parámetro muy profesional. El amor. La pasión por lo que cada uno hace, en lo que cree. Y yo solo tengo una última cosa que decir. Los sueños se cumplen. Este es un programa mágico, donde el corazón y la música van unidos. Entre todo lo que hemos vivido, veo que nos une la voz. Acompañar a alguien en su sueño es un gran privilegio. En la vida siempre es más probable que te pasen tus sueños y tú te los crees. Entonces, créetelos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video